Un hecho ha desconcertado en medio del padecimiento de nuestros hermanos cristianos en el país de Ucrania, luego de que Rusia intente destruir todas las ciudades enteras de ese país. Y es la posición de muchos evangélicos rusos. En medio de esta invasión, mientras aumentaban las tensiones en Moscú, pastores ucranianos participaron en una iniciativa para redactar una declaración conjunta de educadores teológicos de Europa del Este y Asia Central, que condenaría la amenaza y los actos de esta guerra. Pero, lastimosamente, algunos líderes evangélicos rusos se resistieron, comentó Oleksandr Geichenko, rector del Seminario Teológico de Odessa, Ucrania. No buscaban un llamado a orar por la paz. Cuando nuestras ciudades fueron alcanzadas por misiles, estos líderes evangélicos comenzaron a cambiar su perspectiva, dijo Geichenko. Desafortunadamente, un círculo de ministros rusos, celebridades evangélicas promedio, no tomaron los actos como injustos o violentos o antibíblicos. Demasiados están cayendo en la falsa propaganda fomentada de forma masiva por Putin y su régimen socialista en Rusia, según los líderes del Seminario Evangélico Ucraniano, particularmente dolidos por sus compañeros evangélicos en Rusia. Creen lo que se muestra en las noticias rusas, dijo Taras Dyatlik, líder cristiano en Ucrania. Pero no creen en el testimonio de los cristianos, de los refugios, de las ruinas, de las peleas callejeras, de los inocentes asesinados. Conocemos a los héroes que no se callaron, dijo Taras, arriesgando a sus familias y su libertad. Oramos por ellos, les estamos agradecidos. Y es que han salido cientos de informaciones falsas en distintos lugares, victimizando al gobierno ruso. Y lo triste de todo esto es que no entendemos que nuestra ciudadanía no es de este mundo. Que aquí los cristianos no estamos defendiendo una ideología política, ni filosófica, ni gubernamental. Si no estamos defendiendo la verdad de Dios, la verdad de su palabra y a los miembros de su rebaño. Pero muchos no entienden. Que van muchos evangélicos cegados por la cultura mundana. Critican a gobiernos y países enteros, como si todas las personas tuvieran la misma ideología cuando no es así. Algunos critican a Estados Unidos como culpable. Y condenan a todos cuando aún dentro de ese país están cristianos luchando por la verdad del evangelio. Critican a Rusia por su gobierno y su política comunista. Pero no se fijan que aún dentro de Rusia también están nuestros hermanos cristianos siendo perseguidos y luchando y ganando más almas para el reino. Critican a Ucrania por su gobierno y decisiones de gobierno de años atrás. Pero introducen a toda la población cuando dentro de Ucrania también hay cristianos que han luchado y aún perseveran en fomentar el evangelio a toda criatura. Se olvidan muchos evangélicos que nosotros somos cristianos. Que tenemos una ciudadanía única. Y no es de este mundo para apoyar falsas ideologías de naciones seculares. Y por eso hacemos un llamado de atención y exhortación a que sigan la Biblia. Y no se dejen llevar por huecas sutilezas de este mundo perverso gobernado por el maligno. Que si te consideras cristiano. Ores por los cristianos en Rusia, en Estados Unidos, en Ucrania. Que están ahí peleando por defender la palabra de Dios frente a sus gobiernos. Y no nos metamos en otra cosa que no sea solo la palabra del Señor y el amor por nuestros hermanos. Días atrás, cientos de líderes evangélicos rusos firmaron una carta abierta pidiendo a su gobierno que detuviera este derramamiento de sangre sin sentido. Pero Putin ha calificado a la oposición interna a la guerra como mosquitos, como traidores y como escoria. Cerca de 15.000 rusos, incluido algunos cristianos, han sido arrestados por protestas contra la guerra. Según los informes, decenas de miles han abandonado el país desde que comenzó la guerra. El primer desafío de Satanás fue hacer que Adán y Eva cuestionaran la realidad. Con que Dios les ha dicho. Y así como esto trajo el pecado al mundo, requiriendo la iniciativa de Dios para curar. Así también solo el Espíritu Santo puede convencer a los corazones de los rusos ciegos. Comentó Taras de Atlik. Los argumentos y las evidencias no resolverán el problema. Además hay demasiado trabajo que hacer y poco tiempo para descansar. A días de la guerra, dijo Taras, ahora no hay fin de semana, ni lunes ni martes. Solo estamos contando los días. Pidiendo clamor por los miembros de la iglesia de Cristo. Y por ello es el compromiso de cada uno de los cristianos. Que oren por la iglesia. Que oren por los hermanos que aún están enfrentando distintas clases de persecuciones en cada nación y en cada ciudad en donde se encuentren. Y conociendo de que Dios no desampara a sus hijos. Gracias. 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 Gracias.